Damos gracias a Dios, hoy estamos un día especial, un día de Pascua y también de Santas Cenas del Señor acá en la iglesia. Y estamos un grupo de pastores que vinimos a honrar. Me gustó lo que decía un diario, militante de la fe. Muchos ciudadanos de Salto quedaron impactados, ¿no? Y va a pasar esto, pero también es una enseñanza. El mañana no es nuestro, es del Señor. Tenemos que estar a cuenta. Y gracias a Dios, que él fue marcando a personas a través de su testimonio, a través de esa palabra de aliento y de fortaleza. ¿Por qué hago pasar a los pastores Ibáñez? Porque siempre lo alentaban, que nunca baje los brazos, que siempre siga por la unidad. Siga, siga, apóstol. No baje los brazos, siga, siga. Y él siguió. Y hoy es como que en la casa donde él sirvió, hoy hay unos pastores. Y creo que son pastores unidos que van a trabajar para el reino. Por eso quisiera que el pastor Ibáñez y la pastora tenen una palabra. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Y como decía Fernanda, hoy nosotros llegamos sin saber. Nosotros de Ramallo, ellos de Buenos Aires, el mismo día, el mismo año, el mismo mes, a vivir acá a Salto, a hacernos cargo de una obra. Vivimos, llegamos y vivíamos prácticamente en la misma cuadra. Y nos conocimos con el tiempo. Y bueno, fuimos compartiendo en muchos momentos buenos, no tan buenos, pero juntos, creo, siempre. Y como decía la pastora, si algo tenía el apóstol Horacio, era carga por la unidad. Yo he estado en reuniones, los pastores no somos fáciles, les decimos a las ovejas, tienen que estar juntos, tienen que pelear. ¿Y nosotros qué hacemos? Miramos cada uno para su lado, pensamos en nuestra propia congregación, estamos muy ocupados, y mi reino, y mi reino, etcétera, etcétera. Si algo creo que esta pandemia nos sacó, por lo menos a nosotros, es la hipocresía. Yo me di cuenta que era bastante hipócrita, bastante careta. Entonces, creo que era un hombre que tenía realmente carga por la unidad, que dejó, yo lo he visto, momentos muy, pero muy, pero muy difíciles entre pastores, y siempre con una palabra pacificadora, por así decirlo. Siempre creyendo, quizás no le importaba tanto tener una iglesia de muchas almas, pero le importaba que los pastores estuviéramos juntos. Entonces, cuando llegó el momento de su partida, yo lo que pensé, ¿quién va a continuar? Porque hay que tener carga para tratar de unir a nosotros, a los pastores. Yo sé que no soy fácil, algunos dicen que soy más raro que perro verde, y es cierto, es cierto, ¿para qué le voy a hacer? Pero creo que él dejó una semilla, y de alguna manera todos tenemos que regarla. Así que, hermanos, queridos, pastores, creo que es tiempo, creo que es tiempo. Después Dios irá haciendo, Dios irá diciendo cómo seguir adelante, pero que el enemigo no nos siga ganando más en esta, en que estemos separados. Porque desde que yo soy cristiano, siempre le ha ganado bien ahí a los pastores. En todo lugar, en todo lugar, no hablo acá de Salto, hablo de donde yo conozco. Los pastores, estamos juntos, pero estamos en los mismos espíritus. Yo, gracias a Dios, siempre me pude relacionar bien, no tuve, por lo menos de mi parte, problema con nadie. Cuando vine me dijeron, el pastor Landa es bravo, ya te va a agarrar. Y el pastor Landa, mire, yo compartí mucho tiempo, por el tiempo que a mí no me daba para el asado, el pastor ha sido un asado tremendo. Así que me ha honrado, me he sentido bendecido, pastor, siempre. Y creo que todos hemos compartido diferentes tiempos. No es que vamos a estar a los abrazos, todo el día juntos, pero sí decir, bueno, una vez al mes vamos a juntarnos a orar por la ciudad. Dios les bendiga, y es una noche muy especial esta. Bueno, no hay mucho más para agregarle. Sí, muy querido, muy amado por nosotros, el apóstol. Yo le decía realmente a mi marido, debe tener una pesada carga por la unidad, porque yo digo, a veces se comía cada garrones, ¿no? Con nosotros, con nosotros, ¿no? Él, pero tenía esa pasión por querer unirnos. No creo que sea imposible, no es imposible, es posible estar en un mismo sentir, que las almas vean que realmente somos uno en Cristo, ¿no? Porque si hay un mandamiento, Dios, Dios, es que seamos uno, como fue uno con el Padre. Así que, sí, luchemos por esta semilla y reguémosla en oración. Y que realmente, porque nuestro mayor interés deben ser las almas. Ese es nuestro mayor, no importa a dónde están. A mí la verdad, pero que el alma pueda crecer, que pueda madurar, que pueda desarrollarse, que pueda no ser un alma que ande por ahí divagando, sino que pueda realmente echar raíces. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Pero bueno, uno está dispuesto, a ver si, cuántos, ¿no? Están dispuestos a ceder un poquito del tiempo, que no es una pérdida de tiempo, es ganancia, ¿no? Estar juntos. Así que, bueno, sí, mucho dolor, porque yo soy un hombre de Dios, un hombre con mucho empuje para los pastores, ¿no? Como siempre, él trata de unirnos. Así que, pero bueno, la obra va a continuar. Porque Dios es el dueño de la obra. Y siempre está la pastora, están sus hijos, que van a continuar con el legado que él ha dejado. Así que, bueno, Dios les bendiga, gente amada, amados pastores. Y bueno, sigamos firmes luchando por la unidad. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Por todos los pastores, por los hermanos, todavía no termina, seguimos nosotros. Pero sería que el pueblo de Dios, el pueblo de Salto, podían ver en este día que hemos derrotado al enemigo. Se puede estar unidos, se puede estar, se puede dar el tiempo. Es una bendición. Y si nosotros somos bendecidos, la ciudad va a ser bendecida. Así que damos gracias por el canal, gracias Víctor. Y que este mensaje pueda llegar a este pueblito como una bendición. Nosotros hoy estamos unidos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.